¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es por tu propio bien! ¡Ni siquiera me conoces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Envíame a casa para salvar mi mundo No puedo salvar a todos No te lo estoy pidiendo, Doctor Destino Comiencen En tu cara Peleo por la verdad, justicia e igualdad No, 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 no Power Girl gana Este mundo me parece bien Es un mundo loco Yo lo arreglo Eso dicen todos los villanos Comiencen No, 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 no Oh mi puta No, 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 no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pude salvar a Kalen! ¡No pude salvar a Kalen! ¡Pero salvaré a nuestra gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!